El primer carnaval en el municipio de Rosalito, que sería del 3 al 8 de marzo, esto es un atractivo más turístico para poder detonar en nuestro municipio, ya que dependemos del turismo por lo menos del 70%, de una forma directa o indirecta. Se va a ofrecer este carnaval, pues, tanto los residentes del municipio, como la ciudad de Tijuana, la ciudad de Tecate, Mexicali, Ensenada, y sobre todo, pues, a San Diego. Quiero decirles que ya hay gente del municipio que está participando, incluso la misma comunidad estadounidense ya tiene ellos ahí algunos carros con los cuales quieren participar. Esto sería en el Boulevard Benito Juárez, sería de la calle 5 de mayo aproximadamente a la calle Ébano. ¿En qué consiste la fluencia esperada? ¿La fluencia esperada? La esperada, pues, por lo menos unas 30 mil personas. ¿En qué va a consistir el carnaval? ¿Cuál sería el atractivo? El carnaval, pues, sería lo que tradicionalmente se hace en un carnaval, tendríamos, pues, una reina, para que le diga una reina, para que le diga a un rey feo, habrá la quema del mal humor, habrá también algunos puestos que se pondrán ahí de comida, incluso de comercio, ¿no? Y sería prácticamente en el Boulevard Juárez, en el carril que va de sur a norte. ¿Totalmente familiar? Totalmente familiar, una diversión sana, y estamos, pues, invitando, pues, a la comunidad de aquí del estado, de la región, y también del sur de California.